Una casa alejada en el desierto Vamos a aprovechar que no está tu esposa para llamar a una chica del casificado Si probamos con un travesti Ni se te ocurra nombrar Gacy travesti delante mío No sé si sabés que tengo un problema con eso Debe ser la chica que pedimos Voy a abrir Espero que con la heroína que me colé se me pague el pingo Pingo, pingo Les presento a Romina Romina, ellos son Baratucci y César Hola guapos Bueno, ¿quién es el que pasa primero? A ver Yo, yo, que fui el de la idea ¿De qué se trata? Hay que imponer la pasajona Hoy es el día de la invasión ¿Qué mierda? ¿Qué carajo es esto? Nacieron peados los putas que los pagaron Todo sea por la patria Yo te batizo Eter, Eter y Gogó ¡Viva la patria! De apretar los dientes y no reaccionar De esta pesadilla no me puedo despertar Nesta pesadilla no me puedo despertar Es difícil escapar No me puedo despertar No me puedo despertar No me puedo despertar Me desperté con dolor de cabeza, algo que comí, la postura, no sé. Decidiendo si iba al médico, fui a mear tres veces, tres veces en una hora. ¿Y si era cistitis? ¿Y si era cistitis? No saben qué va a pasar, de esa pesadilla no me puedo despertar. ¿Qué es lo que pasó? Un travesti, un maldito trasvestido. ¿Lo mataste? ¿Ahora qué vamos a hacer? Lo metemos en una bolsa, lo sacamos de acá sin que nadie nos vea. No se hagan problemas por mí, estoy bien. Una duchita y se me pasa. Debo hacer algo, o va a contar que antes de matarlo me lo garché. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué querrían invadirnos? Verás, nuestras almas Ya no me puedo despertar Hay que apurarse, antes que amanezca ¿Eh? Están todos detenidos Suelten esa bolsa, ¿qué es lo que llevan ahí? Ahora ¿Eh? ¡Esta bolsa se mueve! Buenas noches, oficial Es el travesti de la otra vez Va a contar que me acosté con él Bueno chicos Acá no ha pasado nada, ¿eh? Será hasta luego Atormenta tu conciencia Te oprime el corazón Será un hasta luego No me puedo despertar De esta pesadilla Nunca me voy a escapar Escuchame ¿Qué significa eso de tirarse la ropa? Porque si llega a hacer esto Es muy doloroso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!